hola muy buenas noches aquí con ustedes a las 8 de la noche feliz lunes a todos ustedes vamos a invitar a carolina que venga acompañarnos para estar con nosotros en esta linda noche espero que se lo hacen pasando muy bien en esta noche y listos con sus preguntas hemos tenido varias preguntas esta semana y nos va a dar muchísimo gusto poder contestar todas esas preguntas que tienen ustedes hoy es lunes y los lunes por lo normal tengo consultas de 20 minutos gratis que estoy ofreciendo en este mes de mayo entonces si no han hablado para hacer para una consulta gratis por favor háblenos y en 20 minutos se puede hacer muchísimo hola hola cómo estás hola bien y ustedes cómo ven uy velia look nuevo un look nuevo me vas a presumirlo ya quien facebook me moche todo el granero que digo me moche todo el granero para o sea que tenemos más vas a tener más tiempo para atender a más gente y eso va a ser exactamente les platicaba que el lunes es día de es día de inicio como el lunes son los días que reservo para las consultas de 20 minutos y en este día de hoy me encantan conocer a los clientes y aunque no se vuelvan clientes de de mucho tiempo con 20 minutos pueden muchas veces arreglar o saber o tener una idea de qué quieren hacer simplemente con platicando entonces les quiero aconsejar que si no han hablado para hacer una cita aprovechar los 20 minutos gratis que le estamos regalando en este mes sí y la verdad es que mira terminando de platicar con con las personas que hacen su cita los 20 minutos marcan para para poder hacer una cita ya de 60 porque me dicen es que en estos 20 minutos realmente pude me concentré tanto en que eran 20 minutos entonces fui al grano y solito descubrí qué era lo que estaba el granito en el arroz entonces la verdad es que nos da mucho gusto que la gente esté aprovechando estos 20 minutos que suena muy poquito tiempo pero si ustedes se avientan 20 minutos platicando de ustedes la verdad es que pueden decir infinidad infinidad de cosas y eso es eso es muy padre es muy bonito si no es y de hecho perdón yo voy caminando casi me tropezó y en vivo y en vivo no imagínate luego estar en los memes no con ok entonces la verdad es que está muy padre está esta promoción de mayo de los 20 minutos gratis porque como les decía es la oportunidad de poder contar tantas cosas en 20 minutos y saben que es lo fantástico que nos hemos dado cuenta que a los que más le interesan estos 20 minutos que es como al grano es a los jóvenes a los adolescentes y eso está genial porque dicen quiero ayuda no hay algo en lo que no estoy funcionando de alguna u otra manera quiero la ayuda pero la quiero rápido entonces eso es fantástico porque lo están aprovechando muy bien y me da mucho gusto que también puedan llamar después de su consulta de 20 minutos y decir sabes que oye la coach me recomendó estos libros me recomendó este o me dijo que quisiera tal ejercicio y además quiero una cita ya de 60 minutos en de una hora ya sea en mi casa o en el consultorio entonces creo que es la consulta perfecta para estos jóvenes que quieren que están conscientes de que hay algo más de lo que nos han enseñado ajá muy importante y que además están buscando esa 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 ayuda y hacer el cambio no que es lo más difícil belia si es muy difícil sabes que habla muchos los papás quiero llevar a mi hijo contigo pero dice que no quiere ir entonces digo ese es el momento de aprovechar una consulta de 20 minutos porque no tienen que salir a ningún lado y solamente nos escuchamos la voz y nos vamos conociendo han habido personas que dicen no no quiero ir que yo no estoy loco no no quiero ir con un psicólogo todo está bien pero ya que hablamos se ven que no es plan de que ven a verme porque estás loco y te voy a curar es más de que sabes que claro les digo todo el tiempo que un coach es como pues como tiene un equipo no si alguien quiere jugar o aprender a jugar fútbol y no saben vamos a ver los pasos que tienen que tomar uno que es lo que es el deporte cada quien tiene su su rol su técnicas y la vamos practicando entonces el entrenamiento es muy importante el aprendizaje es muy importante pero la práctica todavía más entonces cuando tienen una idea de que no van a venir a ver a alguien porque están locos por decir o alguien que los quiera cambiar por completo o más que nada se sienten que los van a juzgar ya que uno platica con uno o con otra persona como que se van prestando un poquito más y luego lo intentan y si muchas personas después sí quieren citas para hablar un poquito más de lo que está pasando y para más que nada llegar a la raíz del problema que están teniendo también y sabes también que esta es una forma en que los jóvenes están probando su independencia es el decir yo puedo cambiar mi cuerpo mi forma de pensar lo que creo lo que en que quiero creer en que no quiero creer y eso es padrísimo poderte ir conociendo y fíjate que son o sea son jóvenes de 15 16 años la chica de hoy es de 17 años me parece sin mal no recuerdo y es padrísimo que tengan esa iniciativa de decir yo me estoy dando cuenta que es mi cuerpo y que yo tengo el poder de ser mejor muchas personas las mamás más que nada hablan y están un poquito preocupados ahorita en mayo acuérdense que ya menos acaba el año escolar y para los niños que tienen 16 17 hasta los 16 ya están muy preocupados y no saben qué es lo que tienen que hacer después de graduarse o están pensando oh es el último año el año que entra qué voy a hacer y empiezan a tener un pánico ellos porque no saben qué es lo que van a hacer con el resto de sus vidas le digo a los papás yo entiendo que como papás queremos que nuestros hijos se superen y que salgan adelante pero a veces más que nada los apreciamos para hacer las cosas rápido y no les prestamos la oportunidad muchos niños no saben ni qué se van a poner de blusa mañana ya queremos que sepan qué van a hacer por toda la vida entonces hablan papás no pues que ya ya están los colegios yo lo que no quiero es que ellos trabajen tanto que tengan escuela educación para que salgan adelante es algo que yo no pude hacer como papá quieren que los hijos hagan eso pero muchas veces cuando nos comunicamos con los niños es que tienen que tienen que tienen que es de la presión entonces lo que vienen haciendo ellos se portan bien y de repente les da la depresión les da la ansiedad porque no saben cómo expresar lo que están sintiendo acuérdense que hay presiones en la casa en las escuelas entre las amistades y lo que viene pasado que los niños no se hallan entonces es muy importante que como papás también estemos muy embolucados en lo que están haciendo ellos en las escuelas si están con las amistades qué tipo de amistades tienen qué es lo que están viendo en las redes sociales porque ahorita más que nada hay un porcentaje tan alto de niños que tienen depresión lo que más pasa con muchos papás ¿por qué tienen depresión? si ni hacen nada no les pido nada ni qué hacer es hacer yo les hago todo ¿verdad? y hay papás que eso hacen les dan de todo y los niños no se pueden independizar cuando se van a las escuelas o quieren conseguir trabajo la vida es muy diferente a cuál le damos a nuestros niños en el hogar si los acostumbramos a no tener que hacer qué hacer es o no tener que sacrificarse cuando ellos vayan a un lugar de trabajo, una escuela, no van a hacer cómo comportarse porque no se han independizado por ellos mismos entonces con papás más que nada eso trabajamos que está bien que los niños que los apoyen, que les den todo lo que ellos quieran pero a la hora de la hora no les hacemos mucho bien si no los estamos enseñando a que ellos puedan ser muy independientes y no depender de los demás ¿y sabes qué? que es la mejor oportunidad de poder como papás y como hijos hacer ese cambio juntos y poder mostrarles que pueden hacer las cosas juntos y no es que, fíjate que muchos, ahorita que comentaste me llegaron muchas ideas porque también fui adolescente yo también, yo también sí, o sea fuimos adolescentes y no porque ya seas adulto y tengas otras responsabilidades te debes de olvidar de lo que viviste y lo que hiciste exactamente sino al contrario verte reflejado y decir ok, ¿qué hacemos? porque yo sé lo que tú estás sintiendo yo sé lo que tú estás pensando y muchas veces a muchos papás les pasa que dicen es que yo sé lo que él está pensando y por eso me muero de miedo sí, sí y es normal pero qué padre poderlo hacer juntos y poder decirle a tu hijo a tu hijo, tu hija confío en ti en que te vas a estrellar pero yo voy a estar contigo y vamos a intentarlo juntos porque yo tampoco sé qué va a pasar pero tú tienes todas las herramientas todas las fortalezas para estrellarte aprender y levantarte exactamente eso es súper súper padre y que pueda ser desde ahorita en verdad a todos los este papás mamás que nos estén escuchando nos estén viendo siéntense a platicar con sus hijos en verdad me da mucho gusto que las personas que nos han llamado para hacer citas de de adolescentes con adolescentes han sido los papás pero también que tengan claro y nosotros les preguntamos cada vez que contestamos el teléfono en una situación así les preguntamos si su hijo o su hija no está dispuesto no lo podemos obligar exacto y no podemos tampoco comunicarlo con la coach por con mentiras o sea no le podemos decir oye es una señora que te quiere conocer que mira que este quiere platicar no 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 tienen que estar conscientes y háblenlo la verdad es que no es mira muchos hoy una chica me preguntó tiene 15 16 años y me dice oye pero mira a mí me quisieron medicar o sea el el terapeuta me quiso medicar y la verdad es que no no quiero dije ok estoy totalmente de acuerdo estás muy chiquita para que te empiecen a medicar prueba a platicar con la coach y te puede dar muchas otras recomendaciones y muchas otras soluciones antes de llegar a una medicación y eso o sea en verdad es un camino muy largo antes de que la coach velia te pueda dar un medicamento es algo muy muy largo muy largo sabes lo que no se han dado cuenta Carolina ahorita y ahora que tocas ese tema antes que se me olvide el el tiroides que tenemos tiene mucho que ver con el con el comportamiento emocional ok y quiero explicarle a los papás un poquito esto de la depresión está muy común ahorita tiene mucho que ver con el tiroides que está aquí cuando uno va al doctor le hacen un examen de tiroides pero siempre calan la T1 y la T2 para saber si está funcionando bien el tiroides se ocupa la 3 y la 4 también pero muchos doctores no lo hacen porque si no hay historia de lo que es la tiroides o desarreglo de la tiroides ya no hacen el examen entonces antes que nada tenemos que saber qué glándulas están funcionando bien y qué no porque eso tiene mucho que ver y en el consultorio sacamos el scan el Zytoscan y ahí nos deja saber qué es lo que está pasando con el tiroides entonces yo tengo una niña que fue la semana pasada linda niña que la querían también poner el medicamento digo se ocupan yo no me meto en eso los doctores y les dan síganselos tomando pero dijo no ha tomado medicamento dije vamos a ver qué está pasando en tu cuerpo entonces la escaneamos y seguramente su tiroides estaba gritando estaba gritando ayúdenme entonces dije mami no tienes nada malo pero es la raíz de lo que está pasando vamos a hablar con lo físico con tu cuerpo poder anivelar lo que está pasando neutralizar lo que está pasando y de ahí empezamos también con las emociones con lo físico y con lo espiritual entonces ya sabiendo que es una raíz si le damos un medicamento simplemente le estamos tapando controlando los síntomas pero realmente no yo aconsejo a las personas que piensan tomar medicamento que siempre ven los folletos que tienen adentro porque adentro te enseñan los efectos secundarios que tienen entonces quiero antes que nada que cuando alguien vaya y los ponen en un medicamento de antidepressant antidepressant por decir antidepressant antidepressant que eso lo que viene pasando es que le dan un medicamento para la depresión y cuando ves tú el efecto secundario causa más pensamientos y sentimientos de depresión o de no querer existir y no querer existir cuando llegan al consultor y me siento mal no sé qué hacer digo sigues tomando su medicamento porque yo nunca se los voy a quitar pero vamos a echarle otras alternativas que realmente si van a llegar a la raíz de lo que está pasando y vamos a empezar a trabajar pero los jóvenes más que nada lo que está pasando ahorita con la tiroides tiene mucho que ver con el stress que están pasando con las comidas que están comiendo porque ya no están comiendo saludable y todo tiene que ver con los químicos y este es un switch es el switch para las cosas emocionales tenemos que cuidarnos bien físicamente las comidas tienen mucho que ver pero igual como estamos con el físico también estamos con todo lo demás ojo papás en la tiroides y pongan atención oye que ahora entiendo un poco que interesante y ahora entiendo un poco más les voy a vamos a subir un video ya después ya que hagamos todo el cambio de el cambio que estamos haciendo con mi tratamiento porque la verdad es que me siento muy bien y me siento con mucha energía o sea mi hermano me dice estás comiendo muy poquito a comparación de cómo comía sí pero comía por ansiedad eso es padrísimo y darte cuenta es padrísimo porque dices en serio o sea no necesito comerme 12 tacos con 3 estoy muy bien pero era era ansiedad y te vas dando cuenta y conforme te vas pesando vas viendo el cambio y lo hemos platicado otras veces que la desintoxicación que estoy haciendo contigo ya terminando mi curso y demás esta parte de la desintoxicación está también muy padre porque sí tienes razón tú vas viendo el cambio y vas queriendo más y te vas sintiendo mejor y vas buscando alternativas y vas buscando hacer otra cosa para seguir creciendo con lo que estás haciendo exactamente yo la verdad es que era a la leche o sea tomaba dos este un litro un litro de leche al día era muchísimo o sea los galones para mí eran insuficientes yo gastaba muchísimo muchísimo en leche muchísimo y estoy sorprendida que empecé la desintoxicación hace dos semanas más o menos como tres semanas la última vez como tres semanas y estoy tomando leche de avena y me gusta que bueno y es súper fácil de hacer y disfruto hacerla y disfruto tomármela y le digo a mi hermano ¿quieres una lechita de avena? se me quedan viendo y dicen no pero 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 es eso o sea vas viendo el cambio yo jamás pensé ni comer avena o sea ni de chiste ni de chiste eso parece pegamento no ni de chiste comer avena y mucho menos hacer leche de avena y me siento muy bien me gusta veo el cambio en cara mi cabello está mucho más fuerte en mis uñas y en verdad son cambios inmediatos o sea es tan podemos hacer cambios tan pequeñitos y vamos a ver cambios enormes 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 entonces imagínate tengo ya voy a balconear pero la verdad es que me veo muy bien y después de esta desintoxicación van a creer que tengo 15 entonces no me importa voy a cumplir 30 años el próximo año cumplo 30 años y yo me sentía muy mal y ahora que estoy haciendo el cambio digo chin y si hubiese empezado esto a los 17 18 años y hubiese regulado mi cuerpo hubiese regulado mis hormonas hubiese bueno no hubiese padecido de acné ni de sobrepeso bueno tantas cosas que padecemos en la adolescencia que decimos es que es hormonal pero a esas hormonas también podemos ayudarles y que no sea un cambio tan radical y que no se vuelva una pesadilla la adolescencia ¿estás de acuerdo Belia? que es la etapa que dices es la etapa más bonita sí pero también es la etapa más horrible porque hay un chorro de cambio sí es súper difícil porque tienes que entender muchas cosas que están pasando con tu cuerpo con tus amigos con tu familia con la sociedad te empiezas a dar cuenta de que existe la pobreza de que existe el mal de que existen las malas influencias o sea el mundo en el que vivimos como niños es así como que lo avientan a la pared y todo eso empieza a caer ¿qué pasó? ¿qué pasó? y dar cuenta de eso es muy fuerte muy muy fuerte ¿no? entonces está padrísimo que podamos que podamos hacer esto que podamos hacer un cambio juntos y con los adolescentes está increíble porque además tienen tanta energía que les gusta y y buscan hacer más cosas seguramente porque le comenté a esta chica con la que estaba platicando de que me puse a platicar con tus clientes pero me puse a platicar con esta chica de 16, 7 años y me dijo voy a probar tu leche de avena y voy a hacer otra receta y te la comparto y dije bueno sí perfecciónala o sea yo te doy la base tú perfecciónala y ponle lo que quieras eso está muy padre y que podamos compartirlo es muy bonito muy muy bonito ¿no se dan cuenta? tenemos perdón perdón vamos a saludar rápidamente ay mi súper dedo ahí atravesado Cristian hola Cristian ¿cómo estás? hola ¿cómo están? Daniel Guadalupe buenas noches hola Junior hola Yesenia buenas noches ¿cómo están? hola Yesenia ¿cómo están? qué bueno que les guste este tema mándenos sus comentarios participen ustedes qué opinan cuéntenos un poquito más la verdad a mí me hubiese encantado que a mis 15, 16, 17 años que bueno en mi pueblo le dicen la edad de la punzada entonces a esa edad que hubiese tenido la oportunidad de acercarme con mis papás y decirles hay algo que no termino de entender en mi vida en mi cuerpo y en lo que está pasando llévenme con alguien a que me explique qué es lo que está pasando porque ¿estás de acuerdo Belia? que cuando viene de tus papás todo es ¿no? es poco difícil con los papás yo tengo una niña de 16 años y yo entiendo porque aunque yo sea coach y taropeo a veces no puedo ser yo la coach de mi hija y tiene 16 años y me acuerdo que decía mi amiga porque todos tienen mis amigas tienen hijos más grandes que la mía y dije mira nomás cuando llegué a la edad y una amiga muy querida que me dijo mira mi hija te voy a dar dos consejos cuando tu niña llega a la edad de la adolescencia dice número uno no tomes todo que te viga a pecho dice tú nomás déjalo volar y dije yo ¿cómo? y segunda dice se vuelven como extraterrestres ¿cómo es eso? dice duermen mucho se huevonan tienen las hormonas por todos lados y dice ya pues a mi hija no le va a pasar eso y vos que llega a la adolescencia a mi hija dije oh my gosh y por más que estudiaba decía yo ¿cómo la ayudo? ¿cómo la ayudo? pero busqué a alguien de confianza que ella podía ir a hablar con esa persona y fue aprendiendo más y más que uno como papá es muy difícil claro que hacemos lo mejor que podemos comunicar pero a veces le decimos las mismas cosas y van con un coach y terapeuta y le dicen lo mismo y se la creen de esa persona y no de los papás y es algo muy normal que no sirven de papás no tiene nada que ver con nada simplemente los hijos cuando escuchan de alguien más la información o les podemos enseñar pruebas por decir eso es muy 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 diferente y empiezan a actuar diferente los niños el mes que entra tenemos planeado un seminario para los jóvenes pero más que nada queremos tener un seminario pero también un curso para los jóvenes que vamos a hablar de muchas cosas diferentes lo que está pasando ahorita esto es lo que pasa mucho con los papás Carolina se me están escuchando los papás también echen ojo pongan atención en lo que les voy a decir que muchas veces como adultos nosotros igual como dice Carolina que nos olvidamos cuando éramos jóvenes lo difícil que eran las cosas y a veces inconscientemente los niños están pasando por algo muy difícil a los 15 años que ay que mi amiga que ya no me quiere hablar y uno de grande dice ay en 20 años ni te vas a acordar de ella o en 10 años ni te vas a acordar de ella pero lo que está pasando en la vida de esa niña de 15 18 años niño es que algo pasó que los impresionó muchísimo y los impacta en una manera que ellos no saben cómo responder y nosotros como papás se nos hace fácil decir ay hombre después se te pasa porque nosotros ya teníamos 15, 16, 20, 30 años entonces para nosotros como ya vivimos eso decimos ah no es tan en serio la cosa se te va a quitar no te preocupes y se nos olvida realmente estar ahí emocionalmente para ese niño que está sufriendo en ese momento entonces como papás hay que escuchar lo que están sufriendo hay que decir qué quieres hacer qué te parece qué opinas cómo le hacemos cómo te apoyo y preguntarle a su hijo cómo es que yo te puedo apoyar a ti no siempre rápido querer dar una opinión o decir no te preocupes va a pasar porque lo que pasa es que construimos una pared y cuando se ofrezca ellos van a creer que ya no van a poder comunicarse con sus papás es muy importante que conocí a sus hijos y no se espera que tengan algo muy impactante pero las tareas las comunicaciones en las escuelas los amigos yo tenía un niño que me decía mira conocí un amigo y mamá no le gustó que el pelo lo tenía muy largo ya ese chamaco ya no le hables me dio muy mal whatever ya no quiero que lo vean y sabes qué hacen los niños lo contrario porque ahora les da lástima a esa persona vamos a decir que la mamá lo vio que estaba un poquito pero raro y ella por proteger a su hija le dijo no quiero que te la acerques entonces nosotros como humanos tenemos buen corazón ¿por qué no lo quiere mi mamá? me da lástima voy a platicar más con él porque me da lástima ¿y qué viene pasando? esa niña le va a dar más atención es más caso y no por contradecir a la mamá simplemente porque esta persona ya es una víctima y nosotros queremos salvar a todo mundo eso viene pasando también mucho con las amistades el por cual las chamaquitas escogen a niños que no son muy positivos para el crecimiento de ellas igual los niños a veces queremos rápido responder y decir algo y no nos damos la oportunidad de decir ok si yo cuando tenía 15 años si mi mamá me hubiera dicho eso ¿cómo yo iba a responder? y si tomamos una pausa y nos preguntamos y nos ponemos en el lugar de ellos vamos a responder muy diferente y les va realmente a ayudar a no doler después en un futuro no van a pasar cosas tan dolorosas si realmente le ponemos un poquito más atención a lo que está pasando ahorita y no pensar y ponerle como rápido que vaya adelante 10, 15 años porque los niños no están ahí los jóvenes ahorita están donde están y no saben más allá nosotros sí ¿verdad? pero ellos no saben todavía hay que tenerles más paciencia y mejor comunicación con los niños aunque ahorita parece que no quieren hablar con los papás realmente los niños sí se quieren comunicar hay que prestarles el tiempo y la atención y teniendo ya eso abrimos las puertas de respeto abrimos las puertas de la comunicación y más que nada en que alguien se sienta valorado y usted escucha su opinión y ellos van a querer poder desahogarse un poquito más con ustedes no, no, no está perfecto porque la verdad es que este este tipo de consejos mira buscamos que una persona nos diga cómo solucionar nuestra vida pero la verdad es que si nos detenemos un momento a pensar realmente estas cosas y es lo que tú nos ayudas muchísimo a darle otra perspectiva y decir ok puedes reaccionar como madre loca histérica y decir no quiero que lo veas jamás en la vida no, lo quiero cerca de ti le voy a poner un orden de restricción y voy a sacar a los perros o decir ok mira yo entiendo que tu amiguito te agrade entiendo que sea una buena persona o es más preguntarle validar las emociones de tu hijo o hija decir ok ¿por qué te estás juntando con él? ¿te cae bien? ¿por qué te cae bien? entonces vas a hacer que el joven el niño piense y diga no, pues la verdad es que no me cae bien tienes razón no sé ni por qué le hablo ellos solos ya o sea sí pasa pasa o sea en algún momento había unas niñas que me aplicaban la ley del hielo y bueno yo sufría 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 hasta que una vez mi abuela me dijo ¿y por qué les hablas? dije no sé porque va a ir mi salón dijo pero o sea hay más niñas en tu salón no solo esas dos no hay más dijo entonces ¿por qué les hablas? ¿por qué tienen que ser ellas? no no tengo ni idea abuelita tienes toda la razón y no tengo ni idea de por qué tiene que ser ellas cambié de actitud y estábamos tan inmersos yo estaba tan metida en esa situación de no me hablan ajá que no me daba cuenta que había todo el mundo afuera exactamente y es que como como bien comentas o sea tenemos vamos creciendo y te das cuenta de que este tipo de situaciones pasan pero en ese momento es el problema más grande del mundo y es lo peor que te pueda pasar y si bueno ahora siempre lo ha habido pero creo que ahora estamos mucho más atentos a las situaciones pero si le sumas a estos conflictos el bullying que existe en las escuelas muchas veces en las mismas familias en los vecinitos híjole la situación con los jóvenes la verdad es que la tienen más complicados ellos que nosotros de adultos sí o sea y se la oportunidad porque ellos todavía dependen sí ellos todavía dependen de de otras personas de sus papás y pues al final los papás son los que toman las decisiones tú como adulto puedes decir sabes que esta persona es nociva no la quiero volver a ver me volto y tantan se acabó ya pero pero ellos están probando están experimentando y qué padre que que tanto papás hijos y contigo puedan hacer estos ejercicios que en verdad no sabes qué ayuda tan grande va a ser para los papás porque no van a sufrir con sus hijos adolescentes y para los hijos también así no no sufren con sus papás y que y el sentir que ay perdón y el sentir que nadie les entiende que nadie los escucha y ese es el problema número uno que está pasando con los jóvenes le podemos poner depresión ansiedad bullying y todo pero cuando un niño por ejemplo no tenemos control sobre los otros niños en la escuela entonces si un niño en su hogar no se siente seguro no se siente valorado no se siente que realmente su opinión importa en el hogar cuando va a la escuela y se topa con otros niños que tienen los mismos problemas entonces se empiezan a decir de cosas y es con lo que pasa este viernes pasado hubo otra balacera aquí cerca en una ciudad de Palmdale y todo el mundo ay que que es eso que las escuelas que sabe que tanto les digo desgraciadamente nosotros como padres pensamos que la responsabilidad es de los papás de las escuelas de asegurar que nuestros niños estén bien físicamente o sea intelectualmente y aparte emocionalmente y físicamente digo no 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 la responsabilidad de la escuela es educarlos en materias matemáticas inglés y todo lo que quieras pero nos equivocamos muy grande como papás a veces pensando que nuestros niños están bien pero raro les preguntamos si ellos creen que oh mi hijo está bien no me tienen problemas bien tiene sus calificaciones bien bien y pues sí si hablamos pero realmente no hay comunicación las papás no saben lo que están sintiendo los niños porque otra vez no se expresan los niños y lo que venimos haciendo como papás es que a veces los protegemos de más y no los dejamos experimentar o no les ponemos bastante atención y es lo que pasa que cuando ven estas cosas como las balaceras y cosas que están pasando en la escuela la raíz es eso el hogar se tiene que encargar de sus hijos el hogar se tiene que encargar de la comunicación de la relación porque si los niños están bien seguros en su casa sabe que son valorados y pueden expresarse ellos nunca van a estar en una escuela aunque los hagan bullying y van a porque van a poder regresar a su casa mamá me pasó esto papá mire cómo le hago mira un niño está molestándome cómo le hago lo que pasa es que cuando ellos no se sienten poder comunicarse ahí es cuando pasan las cosas peligrosas porque no hay con quien platicar no hay con quien desahogarse las escuelas están tienen una consejera para 600 niños dos pero están ocupadas haciendo la cita las escuelas las clases y todo y realmente no hay tiempo para consejería yo cuando era maestra por eso fui a la escuela porque quería aprender más sobre cómo ser consejera en la escuela eso fue la escuela me apliqué y todo y cuando fui consejera yo realmente pensaba que iba a ser consejera tú sabes de cosas que está pasando pero no lo que hacemos ahí es es los assemblies los eventos estar en citas pero muy poco tiempo nos presta para poder comunicar con los niños o papás no no creo que tengan ustedes una idea que hay consejeras ahí todo el tiempo disponible para sus hijos ok antes que nada por favor asegúrense que la comunicación esté ahí con sus hijos y que no esperen que alguien más le va a criar a sus hijos y los va a educar mentalmente emocionalmente porque ese trabajo es de nosotros y si como papás no sabemos cómo tenemos que pedir ayuda ahorita las estadísticas los 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 suicidios más grandes o más probables que están pasando ahorita son entre los jóvenes ya tienen a niños de 5 o 6 años viendo cosas de suicidio en el internet en las redes sociales ellos también se están quitando la vida y lo hacen más que nada por ser aceptados y querer realmente ser que alguien los escuche quieren ser alguien y están remedios están remedios no espérate una palabra se me fue la onda ahorita están imitando están imitando lo que están viendo en las redes sociales y si los papás no tienen idea de lo que están haciendo entonces es muy muy difícil de ayudar y llegan a un tiempo los papás yo no sé por qué están deprimidos yo no sé por qué tienen ansiedad y hablo con los niños primero hablo con los niños solos los jóvenes qué está pasando por qué está aquí platícame que sabe qué tanto y ellos me dicen cuando tenía esta edad pasó esto en mi hogar cuando tenía esta edad ellos saben cuándo empezó ellos saben cuándo empezaron los síntomas y cuando hablo con los papás les pregunto qué pasó se acuerdan cuando recién empezaron los síntomas y me dicen no no todo bien no sé qué está pasando entonces cuando junto a los dos el niño o la niña el joven ahora puede comunicar con los papás porque estoy allí ayudando el niño ya me platicó a mí yo no voy a platicar lo que dice el niño a las otras personas a los papás porque todo es confidencial pero lo que viene pasando es estando yo y me dijo habla con tu mami y con tu papi diles lo que me dijiste y si ellos se sienten a gusto en poder decir mami te acuerdas teniendo 14 años que me dijo yo estoy muy malo del enojo me da mucho coraje no sé por qué y no me gusta ser así y dije cuando empezó dijo cuando tenía tanta edad porque mi papá se peleaban mucho mi papá le gritaba a mi mamá y yo no le podía ayudar entonces yo escuchaba todo y me decían que no era mi problema pero yo estaba escuchando todo y todo se lo estaba él tragando por decir y llegó un momento que el día pasaron tres años me hablaron a mí y dijo empezó tal fecha tal fecha y esto y el otro y el niño se sabía todo y los niños sí son así se graban todo y me pueden decir cómo empezó por qué empezó y cómo se sienten entonces ya llegando ahí podemos comunicar con los papás y los entrenamos también a los papás para poder comunicarse mejor con sus hijos y también enseñamos a los niños poder también quererse comunicar muchas veces las clases que tenemos que ha tenido en un pasado es trabajando con los niños hablar con ellos llegar a la raíz sanar hacer todo hablar con los papás sanar a los papás hablar con ellos entrenarlos y luego los juntamos y es un equipo lo que pasa muchas veces es que dicen oh mi hijo ocupa consejería y un niño va a trabajar yo también en el gobierno me llevaban a los niños y los niños estaban bien y los niños aprenden muy rápido y si quieren arreglar las cosas pero luego nunca los papás venían a la consejería y decía cómo un niño solo va a poder cambiar el hogar si los papás no están participando en lo que está pasando ellos llegan y agarran todos los consejos y hacemos prácticas y todo pero iban a su hogar y ya no había apoyo entonces no pasaba nada se empeoraban las cosas a veces porque este pobre joven llegaba y hacía de todos sus tareas y todo y luego los papás no lo apoyaban so es muy importante que como papás si podemos ayudarles a los hijos pasar lo que es la depresión lo que es la ansiedad simplemente son técnicas pero más que nada hay que vernos en el espejo y decir yo no es que tenga una culpa que he hecho yo para que mi hijo sienta estos síntomas y muchas veces no es que los papás hayan hecho algo simplemente que lo que los papás experimentaron el no expresarse y dejar que su pareja les diga o no les diga los quehaceres eso los niños están viendo digo los niños son como esponjas uno cree como adultos que somos muy inteligentes que nos agarramos casi del chongo y que los niños están dormidos no se dan cuenta pero los niños ven el conflicto los niños ven la falta de comunicación como es uno de pareja entonces eso les afecta mucho las hormonas la tienen por todos lados las comidas como la leche tiene muchísimas hormonas la vaca tiene hormonas la leche tiene hormonas los niños tienen hormonas entonces es un baile es un desastre entonces eso también mucho que ver las comidas los comportamientos las actitudes que estamos teniendo la fe en que tenemos en nuestros niños y lo que lo que ellos están haciendo cuando no están con nosotros tenemos que ir a trabajar están en la escuela qué está pasando en la escuela con quién se están juntando con qué están viendo con quién están platicando entonces eso no sabemos como papás y de repente mi niño tiene depresión qué por qué si yo de su edad no tenía nada yo tenía que levantarme ir a trabajar y nadie me hacía nada pero en un momento esos niños no tuvieron esa experiencia pero están teniendo otras que no hemos tenido nosotros entonces muy importante poder comunicarnos los niños y realmente llegar a la raíz de lo que está pasando en ellos vele aquí Guadalupe Cervantes nos dice qué interesante tema dice qué interesante tema Junior Gastelon dice que está totalmente de acuerdo Yesenia hola ya vemos Mimi hola buenas noches Mimi Patricia García hola cómo estás dice Mimi eso es cierto y la verdad es que comparto esta opinión de Mimi porque cuando fíjate yo veo la diferencia o sea voy a lo he dicho dos veces hoy esto va a quedar grabado en Facebook para siempre estoy a unos meses de cumplir 30 años y veo la diferencia de cómo éramos nosotros mi generación y cómo es la generación de ahora y guau es impresionante la diferencia o sea a mí todavía realmente me tocó que empezaban a usar celulares y el celular te decían los papás es para emergencias debes mantenerlo desocupado porque es para emergencias entonces ok es un aparato que te va a salvar de alguna u otra manera te va a salvar pero ahorita el teléfono es para todo es para trabajar es para jugar es para mantenerte informado es para pero sabes que no los teléfonos ahorita ya no están hechos para hablar no se les va la señal en cualquier momento se no entran las llamadas te quedas sin servicio pero el internet está al 100% el facebook está al 100% el whatsapp está al 100% pero no no sirven para hablar los teléfonos no y ese cambio tan radical si te das cuenta yo no quiero pensar como es que mi mamá mis abuelos ven la realidad ahorita y están viviendo ahorita con todos los cambios que hay sobre tecnología entonces es impresionante y poder actualizarnos eso es por un lado por otro coach platícanos un poquito más de como tener esta comunión con nuestros con nuestros hijos con nuestros adolescentes sin llegar a ser sus amigos porque estaba viendo también en facebook un blog muy padre que me lo enseñó mi mamá donde la esta señora dice yo quiero ver que realmente sean amigos de sus hijos y que sus hijos lleguen oye papá me voy a echar una peda con no sé quién y pasó no sé qué cosa y fíjate que me pasó esto con tal chico dice esta persona quiero ver qué cara van a poner cuando sus hijos lleguen a tratarlos así porque ustedes se empeñan en ser sus cuates entonces es una línea muy delgada no coach poder tener esta armonía y esta comunicación pero sin perder de vista que hey soy tu papá tú eres mi hijo y no vas a venir a contarme de que te fuiste con la chica no sé dónde o que tú chica te fuiste con el chavo a no sé qué o sea es una línea muy delgada ¿no? sí y vamos a hablar del tema también me preguntan los papás ¿cuándo es buena edad para darle celular? y quieren que yo responda con una edad y yo les digo cuando lo puedan pagar solos y dicen ¿cómo? ¿cómo? wow es lo que pasa es lo que está pasando y lo que yo veo en mi experiencia y cada quien yo respeto la opinión de todos los papás pero cuando me piden mi opinión yo lo que voy a hacer es dárselas ¿ok? y les voy a decir por qué los niños no ocupan teléfono lo que pasa es que oh todos los niños tienen mi hijo también tiene que tener por una emergencia bueno si todos los niños tienen una emergencia que les hubiera prestado el teléfono al amigo para hablarle a alguien pero en una emergencia dice uno pues si están en la escuela están las maestras si están con los hijos otros hijos todos tienen teléfono entonces digo yo ¿qué? que no lo entiendo pero a veces se ríen oh sí es cierto pero lo que pasa es esto vamos a llegar a la raíz de lo que está pasando los papás ahorita están muy ocupados están trabajando y trabajando duro para darle mejor vida a sus hijos entonces cuando los niños están ahí solos en su casa con papás y yo también me ha pasado nos remuelde la conciencia para que no estamos con nuestros hijos lo más que podemos entonces sale algo nuevo una mochila unos zapatos y si a ellos se les antoja algo con papás queremos complacerlos sabes que casi no les pongo atención les voy a comprar un teléfono les voy a comprar estos tenis para que sepan que los quiero y nos hemos vuelto en una sociedad de en vez de invertir el tiempo el entendimiento la paciencia y entrar más sabiduría al hogar empezamos a regalar cosas como el teléfono empezamos a regalar cosas como los tenis o ropa cara de marca y por qué porque no quiero que mi hijo se burlen de él porque no quiero que mi hijo no tenga teléfono entonces decimos yo qué es lo que estamos creando en estos niños ok y otra vez respeto la decisión de todos los papás pero una cosa es esta no ha visto ni ha conocido ningún papá que no se haya arrepentido de darles el teléfono a sus hijos no saben cuántas veces ha tenido yo a papás me hace enojar y le quito el teléfono y me da un coraje y le quito los fuegos entonces es lo que pasa que se enojan con sus hijos les quitan los teléfonos que ellos con mucho sacrificio compraron con buenas intenciones los niños saben me dicen a mí todo el tiempo después se les pasa en dos o tres días me lo dan otra vez porque lo que pasa que como papás llegamos a un punto que ya nos hartamos y ya les quitamos las cosas a los niños ok y decimos ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? quítale el teléfono para que se le quite pero cuando tienen su teléfono ¿qué está pasando? y ustedes papás me dicen a mí ok están en su teléfono y los niños que saques la basura que la saques que la saques entonces el niño está tan entretenido en el teléfono que no escuchó o dicen no escuchar entonces papá va los regaña les dice de cosas y les quita el teléfono pasan las cosas los papás se sienten con remordimiento y les regresan los teléfonos entonces no hay ningún arreglo no hubo comunicación de por qué hicimos lo que hicimos no se corrigió el comportamiento y seguimos con el mismo patrón llegan a los 30 20, 30 años tienen trabajo no tienen respeto a la autoridad porque siempre han hecho lo que ellos han querido hacer y no lo hacemos con la intención de papás se nos hace fácil acuérdense que el tiempo es corto el tiempo que tenemos a nuestros hijos jóvenes es muy muy corto tengo justamente ahora un señor que me habló que me dijo sabes qué estoy muy deprimido hice muy mal con mis hijos tienen 30 años y no los puedo sacar de la casa yo hice muy mal y digo mire aquí no hay que echarnos culpas qué es lo que está pasando ahorita qué arreglamos ahorita y cómo podemos seguir adelante pero muchas veces cuando eran adolescentes yo yo sufrí mucho cuando estaba niño yo no tenía mi papá y era mamá soltera entonces yo no quería que mis hijos sufrieran yo en vez de hacerles un bien les hice un mal y yo cuando digo eso no son mis propias opiniones son por cual ha trabajado con tantas personas que las mismas personas me enseñan a mí lo que funciona y lo que no funciona entonces digo yo si estamos haciendo algo en nuestra casa y realmente no está funcionando qué estamos haciendo ok un niño que tiene un berrinche 3, 4 años quiero una paleta no quiero una paleta no se avientan hacen un berrinche y nos da vergüenza toma pues toma para que te calles y se los damos ok esos niños son muy inteligentes saben lo que están haciendo sí mija sabes qué pero es que también es de doble filo coach sí porque a mí llegaba un momento en que me decía mi papá ¿quieres tal celular? yo decía no porque si me porto mal me lo vas a quitar y luego voy a sufrir más por el celular y si hay niños si hay niños sí pero hola William a Bestaño hola Mimi dice Mimi sí eso es cierto ¿no? aquí nos comparte nos comparte Mimi mi papá nunca me ha abrazado nunca me ha dicho que me quiere y piensa que por comprar algo que quiero o ocupo es suficiente cierto muchas veces nuestros papás han tenido tantas carencias que que sus ideas de querernos o de darnos todo es eso ¿no? no repetir lo que ellos vivieron lo que ellos pasaron ¿ya? y se y piensa que comprarle a mis hijas y abrazarle a mis hijas es lo mismo entonces tienes razón tener ese tiempo de calidad y muchas veces fíjate que las navidades que más recuerdo son aquellas en las que no hubo juguetes ¿bien? y nos reímos y nos divertimos y mi mamá hacía bueno circo, maroma y teatro para que pudiéramos pasarla bien aunque no hubiera juguetes aunque no hubiera opulencia aunque no hubiera grandes cosas pero esos momentos son los que más atesoras y en los que más más tienes presente ¿no? a mí me decían mamá este es que tú tuviste tal muñeca no me acuerdo no me acuerdo la verdad que ni idea ¿dónde quedó esa muñeca? no, o sea olvídalo no sé de qué me estás hablando y es un vacío es un vacío lo que está pasando con nuestros hijos y yo entiendo que estamos ocupados para todos lados corriendo pero cambios requieren un poquito de tiempo una niña que está teniendo sus berrinches niño si le enseñamos que ten un berrinche te doy lo que tú quieres toda la vida van a ser así le digo papás toma dos tres semanas más un mes para entrenar a esos niños que no actúen así porque tienen que saber que ese comportamiento no es lo correcto porque en la vida no van a poder tener berrinches y alguien les va a cumplir sus deseos entonces hay entrenamiento que enseñan los papás también les digo tengan que ponerse de acuerdo los papás y las mamás y todos en la familia tienen que tener opinión pero se van a hacer unas reglas algo diferente y a todos nos va a costar un poco de trabajo acostumbrarnos pero ese trabajo que vamos a invertir el tiempo que vamos a invertir son realmente cosas positivas que ocupan estos niños y nosotros como papás porque vamos a aprender muchísimo de nuestros hijos pero siempre y cuando nosotros nos pongamos en un plan que va a traer cambios positivos hay muchos adultos ahorita que están sufriendo mucho porque en su niñez no tuvieron a sus papás que les dijeran que los abrace que los bese que todo y como todo hay unos niños que quieren más atención la mayoría quieren más atención que cosas materiales porque como dices no se van a acordar de lo que les regalaron y lo que pasa es que un papá con mucho sacrificio compra un teléfono de mil dólares está haciendo pagos cada mes y dicen pues de perdida le tengo su celular entonces digo yo al año los niños ya están enojados porque ya no funciona el teléfono o quiere otro otro entonces acuérdense que ese vacío no se llena con cosas materiales tenemos que realmente poner esa atención como hay un niño que tiene ropa de marca tiene teléfono celular bueno y está deprimido porque de esos hay muchísimos hay niños que tienen de todo y lo que está pasando es que les estamos dando algo y nosotros como papás creemos que es lo correcto pero los niños siguen sufriendo y dicen yo no entiendo por qué están deprimidos mis hijos pregúntenles pregúntenles a sus niños no le pregunten a medio mundo lo que pasa con papás ay hable con la comadre la tía y la fulana y la sultana que les dije que mi niño está muy deprimido o sea que tanto hablen con sus hijos pregúntenles mi hijo por qué empezó te acuerdas te acuerdas cuando empezaron los síntomas te acuerdas qué estaba pasando conmigo con tus hermanos en las escuelas y síganles acordando qué es lo que pasó ellos les van a decir cuando sepan que a ustedes realmente les importa y quieren para su crecimiento entender la raíz los niños se van a comunicar con ustedes claro patricia garcía nos dice me gusta su show sigan adelante patria nosotros nos encanta que nos estés bien que te guste mándenos sus comentarios muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy y durante estas estas semanas que hemos estado en facebook live muchas muchas gracias coach muchas gracias por todo tu tiempo y por dedicar este espacio también a tus seguidores de facebook que ya han ido a consulta o que están por ir a una consulta que no están como muy convencidos de hacer de tomar esa decisión o les falta ese empujoncito muchas gracias por compartir todo lo que sabes y tus consejos y la verdad es que es fantástico poder tener oportunidades como las del seminario que el próximo sábado vamos a estar ahí que también hago mi anuncio todavía hay lugares son poquitos recuerdes que son solo 10 personas entonces nos hacen falta 3 personas para completar el grupo de 10 ok y digo es sabemos que es un poco complicado porque es poquito poquito tiempo este para poder pagarlo tiene un costo de 500 dólares pero créanme que wow van a ser los 500 dólares mejor invertidos de todo el año y me atrevería a decirse los que la verdad es que de toda su vida van a aprender muchísimo yo ya he tomado el curso me encanta poder estar otra vez en él reforzar algunas cosas y la verdad es que es increíble ven un cambio inmediato y lo mejor coach que tú lo sabes tú lo impartes entonces tú lo sabes pero lo que me encanta de este seminario es que vamos a poder aprender nosotros para ayudarles a los que están a nuestro alrededor y también puedan curar puedan sanar puedan avanzar y eso es fantástico o sea esa es la inversión tú vas a aprender tú vas a ser mejor pero también vas a ayudar y les vas a poder enseñar a los que están contigo a tu familia a tus amigos a tus vecinos poderles a tus compañeros de trabajo poderles enseñar lo que aprendiste en este en este seminario que es totalmente práctico o sea obvio va a haber teoría realmente la verdad es todo lo práctico que tú coach les vas a enseñar para poder crecer y superar tantas muchas veces no somos conscientes que traemos adentro eso es también otro nivel porque muchas veces podemos pensar sabes que sí me enojé en la mañana pero pues ya lo superé y se acabó y resulta que desde ese momento que me enojé en la mañana traigo un dolor de estómago y yo se lo he hecho a los tacos que me comí al mediodía y no es cierto es ese coraje es ese enojo que traes desde la mañana poderlo identificar cuando son los tacos y cuando son tus emociones eso es fantástico fantástico en verdad y se me hace que es llámenos coach van a poder comer tacos sin preocuparse de lo que pueda pasar después ya no le van a echar la culpa a los tacos es increíble como como un enojo puedes tú en tu consciente decir está bien no pasa nada pero tu subconsciente oh Dios te la va a cobrar te la va a cobrar y no sabes cómo entonces qué padre qué bueno qué fantástico que podamos aprender cómo hacer esto cómo poder sanarnos cómo poder arreglarnos nosotros mismos vamos a hacer nuestros propios hojalateros eso está fantástico es increíble y poder ayudar a los demás a los que están a nuestro alrededor para poder hacer este cambio juntos la verdad es que es fantástico entonces llámenos coach tienes a la mano el teléfono no me lo todavía no me lo sé de memoria es la 877-411-8363 877-411-8363 y cuando les digo a los papás que sus hijos no tienen que tener depresión y no tienen que tener ansiedad es que ¿cómo? que mucho están pasando no es algo que tienen que tener no es no es algo que van a tener toda la vida si hacemos algo para ayudarles a más que nada equiparlos para que ellos no se dejan vencer por las emociones y los pensamientos que están teniendo claro por supuesto por supuesto por supuesto entonces llámenos mándenos mensajes inbox al facebook a la página de internet www.person2personconsulting.com escríbanos queremos conocerlos tengan esta oportunidad dense la oportunidad de conocer algo nuevo de experimentar algo nuevo y lo mejor coach dense la oportunidad de construir a la a la mejor versión de ustedes mismos de nosotros mismos tenemos esa oportunidad de construirnos pieza por pieza hagamos que las piezas sean las más preciosas que sean las más brillantes pulamos todos esos dones que ya en automático tenemos y dejemos que que fluyan que sigan trabajando y esto que acabo de decir se lo pirateé a la coach me lo dijo hace rato y me encantó son tus palabras pero me gustó mucho lo que me dijiste y dices Dios es cierto es cierto y no somos conscientes por el ajetreo diario no somos conscientes de eso entonces aprovechenlo esperamos sus llamadas es este sábado vamos a estar en Downey coach Belia va a estar dando el seminario de psicología de las emociones psicología emocional está fantástico es práctico en serio va a haber teoría pero mucha práctica y la coach ya nos amenazó a todo el equipo de que no nos vamos de ahí hasta que todo mundo cubra todas las expectativas y contestemos todas sus dudas entonces pues ahí vamos a estar hasta que ustedes dejen de aprender nosotros dos iremos gracias Carolina coach muchas gracias a ti mija que tengas muy buenas noches ahí esperamos sus llamadas sus comentarios por favor compartan este video si saben que les puede servir a alguien ahí nomás pongan compartan y se va donde ustedes quieran para que más personas tengan la oportunidad de sanar y de realmente tener mejor comunicación de relación con sus hijos que tengan muy buenas noches todos adiós bye 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 ¡Gracias!